Hola a todos, soy el Dr. Ernesto Zavala y el día de hoy vamos a hablar acerca de un procedimiento muy frecuente que se utiliza en la reumatología, las infiltraciones. ¿Será que las infiltraciones realmente ayudan a que el paciente ya no tenga dolor en las articulaciones? ¿Será que las infiltraciones son 100% seguras? Y quizás una de las preguntas más importantes que se hacen los pacientes, ¿las infiltraciones permiten que el cartílago que está desgastado se regenere? Si quieres conocer la respuesta a esta y otras preguntas, te invito a que te quedes en este video. Primero partamos definiendo qué es una infiltración. Una infiltración es un procedimiento invasivo mediante el cual se inocula un medicamento para que ayude a calmar el dolor asociado a un proceso inflamatorio localizado en una estructura anatómica, especialmente las articulaciones o en su defecto el contenido periarticular. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que usualmente nosotros optamos por infiltrar cuando no vemos que hay una respuesta favorable al tratamiento médico inicial? Clásicamente se van a infiltrar las tendinitis, que es la inflamación de los tendones, las bursitis, que son las inflamaciones de esas bolsas periarticulares, también cuadros intraarticulares de artritis, especialmente cuando es localizada o limitada a una sola articulación. Y quizás la enfermedad que por excelencia clásicamente se infiltra más es la artrosis, generalmente la artrosis de rodillas. Pero no es la única articulación, existen muchas otras articulaciones que también pueden ser infiltradas, como por ejemplo los codos, la muñeca, los tobillos, la cadera, la articulación témpono-mandibular. Nosotros cuando hablamos tenemos acá una estructura que es la mandíbula, y acá se va a encontrar una articulación, la articulación témpono-mandibular. Como podemos ver, existen muchas estructuras anatómicas que pueden ser infiltradas por el médico reumatólogo. Bien, aquí esquemáticamente vamos a ver una maqueta que representa una articulación de la rodilla. Aquí podemos ver estructuras como por ejemplo la rótula, el fémur y la tibia y el peronero. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a descubrir la rodilla y vamos a doblarla. Aquí vamos a ver, así es como se ve una rodilla con una artrosis severa del cartílago. Podemos ver cómo está desgastado, estos huequitos son lo que representan el desgaste del cartílago. Lo que se hace en una infiltración es con un instrumento como una aguja, que para los fines mi lapicero va a representar la aguja. Lo que se va a hacer, se va a inocular un medicamento dentro del espacio articular. En este espacio articular es donde se va a colocar el medicamento, ya sea el corticoide de depósito o alguna otra sustancia. Una vez que se coloque el medicamento, el paciente va a notar una mejoría sustancial del dolor. Ahora, ¿únicamente se va a colocar dentro del cartílago? La respuesta es no. También se pueden colocar en otras estructuras periarticulares. ¿Cuáles son las estructuras periarticulares? Para ello vamos a cerrar la articulación. Las estructuras periarticulares tenemos los ligamentos, tenemos la rótula, acá adelante no está en el gráfico, pero también está la bursa, entre otros elementos. Entonces hay infiltraciones intraarticulares, es decir, dentro de la articulación, como infiltraciones periarticulares, como en los ligamentos, en las bursas o en otras estructuras que están fuera de la articulación. A estas alturas, luego de ver cómo se hace una infiltración, se estarán preguntando, ¿y doctor, qué es lo que nos colocan cuando nos hacen una infiltración? ¿Qué medicamentos o qué sustancia nos están colocando? Bueno, la respuesta a esa pregunta es que clásicamente, el medicamento de elección y que se recomienda en las diferentes guías de manejo de pacientes con dolor articular son los corticoides de depósitos. A la cabeza quizás el nombre más conocido es la transinolona. La transinolona es un corticoide de depósito que sirve para hacer procedimientos como las infiltraciones y que la evidencia que sustenta su uso es muy amplia y reconocida por diferentes estudios de investigación. Otras opciones que quizás es discutible su uso, tenemos el ácido hialurónico y por otro lado el plasma rico en plaquetas. Y probablemente ustedes se estarán preguntando si es que realmente las infiltraciones son útiles, realmente ayudan al paciente, realmente calman el dolor. Bueno, lo primero que debemos entender es lo siguiente, como todo procedimiento va a depender de la pericia de la persona que lo realiza. Un procedimiento realizado de manera pulcra y adecuadamente hecho, definitivamente va a tener resultados favorables para calmar el dolor del paciente. Ahora, las infiltraciones son procedimientos que usualmente no son procedimientos que se hacen de primera intención. Es decir, si un paciente le empieza a dorar la rodilla, no por ello le vamos a infiltrar la rodilla, por supuesto que no. Primero se tiene que hacer un diagnóstico de la causa por qué le está dorando la rodilla. Una vez que ya se determinó la causa, se le va a brindar un tratamiento médico, un tratamiento médico no invasivo, como por ejemplo tomar antiinflamatorios no esteroideos, medidas locales, entre otros. Una vez de que el paciente nos refiere de que pese estar con un tratamiento intensivo médico no ha tenido respuesta favorable, allí es cuando nosotros les ofrecemos hacer la infiltración. Y muchos de estos pacientes, luego de recibir la infiltración, refieren tener efectos favorables, refieren que su dolor ha disminuido de manera sustancial en más de un 50 o 60%. Como comenté hace un momento, existen hasta tres tipos de sustancias que se pueden colocar en una infiltración. Los corticoides de depósito, que quizás no vamos a hablar mucho de ellos porque no hay ninguna duda de que tienen un efecto benéfico para los pacientes. Y es el medicamento de elección para realizar una infiltración según el Colegio Americano de Reumatología. Quizás las otras dos sustancias que sí nos van a llevar un poquito a tener controversias va a ser primero el ácido hialurónico. Algunos médicos lo utilizan, algunos médicos no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque no hay evidencia suficiente que justifique el uso de este medicamento debido al costo y porque realmente no tiene una mejoría sustancial para el paciente y mucho menos va a regenerar el cartílago. Eso es lo que debemos tener presente muy importante. Ninguno de los medicamentos que se infiltren en las articulaciones va a regenerar el cartílago. El tratamiento es netamente sintomático. Va a servir para calmar el dolor. Bueno, volvamos con el ácido hialurónico. El ácido hialurónico, muchos médicos lo utilizan y refieren que han tenido efectos favorables en sus pacientes. Algunos otros, como yo, no lo utilizamos debido a que el Colegio Americano de Reumatología desaconseja el uso del ácido hialurónico intraarticular especialmente en la articulación de la rodilla donde clásicamente es donde más se pretende usar. Por otro lado, tenemos el plasma rico en plaquetas. Esta es una técnica que tiene algunos años de uso en el cual se postula que al utilizar el plasma rico en plaquetas esto va a hacer de que el cartílago se regenere y que calme el dolor. Evidentemente, la primera afirmación, como dije hace un momento, es falsa. Ninguna sustancia que se coloque dentro de las articulaciones hasta ahora ha demostrado tener un poder regenerativo del cartílago. Ninguna. Ahora, hablemos del dolor. Igualmente que el ácido hialurónico. Algunos médicos refieren que han tenido buena experiencia utilizando el plasma rico en plaquetas dentro de las articulaciones. Muchos otros médicos refieren no haber visto ningún tipo de mejoría. ¿Y qué dice el Colegio Americano de Reumatología al respecto del uso del plasma rico en plaquetas? Al igual que el ácido hialurónico, desaconseja el uso de esta sustancia a nivel de las articulaciones en procedimientos como las infiltraciones. Entonces, de los tres insumos que hemos conversado para las infiltraciones, el único que está aprobado y recomendado por el ente regulador a nivel internacional en reumatología y procedimientos es los corticoides de depósitos, como por ejemplo, entre tantos medicamentos, la transinolona. Ahora, ¿todas las infiltraciones son seguras? Déjenme decirles que no. Las infiltraciones tienen efectos adversos y quizás uno de los principales efectos adversos de las infiltraciones es de que puede acarrear infecciones. Recordemos que lo que se hace es inocular con una aguja en la articulación un medicamento. Si no se tiene la adecuada asepsia y antisepsia, es decir, una buena limpieza de la zona donde se va a trabajar y del mismo modo, la persona que lo realiza no lo realiza de manera adecuada, termina inoculando el medicamento en otra parte que no es la articulación, puede tener muchas complicaciones, como por ejemplo, a la cabeza de las infecciones. Como segundo punto puede ser de que cuando se inocula el corticoide, como por ejemplo la transinolona, si se inocula en una parte diferente a la articulación, puede traer procesos degenerativos a nivel de las estructuras periarticulares e inclusive el hueso. Lesiones como por ejemplo la osteonecrosis aséptica, que es una complicación clásica de haber inoculado inadecuadamente el corticoide de depósito en el espacio articular. Evidentemente, mientras más veces una persona esté expuesta a las infiltraciones intraarticulares, es mucho más probable que tenga alguna de las complicaciones que comentamos hace un momento. Por ello, es de que las infiltraciones usualmente no se deben hacer más de dos veces al año si hablamos de infiltraciones intraarticulares. ¿Por qué? Porque recordemos que el corticoide de depósito sí va a calmar el dolor, pero cuando se expone constantemente a ese cartílago desgastado, al corticoide directamente, el corticoide va a terminar desgastando aún más ese cartílago. Por ello, es de que no se aconseja que las infiltraciones con corticoides se realicen más de dos veces al año. Hay algunos pacientes que llegan a la consulta y refieren que nos han infiltrado cinco, seis, siete veces en los últimos seis meses. Entonces, eso es algo que no debería pasar. Recordemos y llevémonos este mensaje que es muy importante. Las infiltraciones intraarticulares no se deben realizar más de dos veces al año. Bien, eso es todo por hoy. Espero que esta información acerca de las infiltraciones les haya sido de mucha utilidad. Si conoces a alguien que le hayan propuesto que le realicen una infiltración, por favor, envíale este video para que pueda conocer un poco más al respecto y pueda tomar una decisión adecuada. Recordemos que existen muchas propuestas de infiltraciones que quizás no sean las más adecuadas, como por ejemplo el ácido hialurónico o el plasma rico en plaquetas. Estas dos no están recomendadas por el Colegio Americano de Reumatología. Bien, eso es todo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!